Un hombre de 46 años de edad sería la tercera persona contagiada por COVID-19 en el distrito, así se dio a conocer por parte del Instituto Nacional de Salud y el Laboratorio Central de Investigaciones de la Universidad Industrial de Santander la tarde de este sábado. El laboratorio de la Universidad Industrial de Santander ha confirmado el tercer caso positivo de COVID-19 en la ciudad. Se trata de un hombre de 46 años quien está en aislamiento desde el día 30 de marzo. En este momento está cursando asintomático, conservando la medida de aislamiento. El caso obedece a contagio por contacto estrecho con el paciente reportado como primer caso positivo y el cual desafortunadamente falleció. La cuarta persona, según información, sería una mujer de 27 años de edad que se encuentra en aislamiento preventivo obligatorio y el origen del contagio se encuentra en estudio. Existe un cuarto caso que ha sido reportado por parte del Instituto Nacional de Salud. Se trata de una joven de 27 años de edad quien está en aislamiento preventivo desde el día 3 de abril y que ha sido reportado también confirmado como positivo en la ciudad. Esta paciente está también en este momento inició con síntomas leves, ya en este momento está asintomática y en aislamiento obligatorio. El comportamiento del virus, según el reporte del día sábado por parte de las autoridades de salud, es que Barranca Bermeja cuenta con cuatro casos positivos de COVID-19, un fallecido, 55 pruebas a la espera de resultados y dos casos probables de COVID-19 que se encuentran a la espera de los resultados. Las autoridades reiteraron nuevamente acatamiento obligatorio preventivo a las medidas.